Todo lo viejo pasó, ahora no vivo yo Mi mentalidad cambió, cambié la cuarenta y la glo Ya no soy igual, ya no vivo pa' perder Ahora vivo pa' ganar Tú me cambiaste y ya no soy igual Ya no vivo igual, ya no soy igual Tú me cambiaste y ya no soy igual Ya no vivo igual, ya no soy igual Y en valle de sombra y muerte, no fue casualidad ni suerte Que en el proceso llegué a conocerte, esto es tu fe y ahora voy a creerte Los problemas me hicieron más fuerte, por eso camino aunque no pueda verte Camino por fe y no por suerte, tú me saciaste pues tú eres la fuente Tú eres la fuente, tu gracia es suficiente La fe me hace fuerte y ya no le temo a la muerte Si él está al frente no hay quien me amedrente Camino consciente, con certeza en mi corazón y en mi mente Mi pasado está ausente, porque con tu mano escribiste el presente Todo lo viejo pasó, ahora no vivo yo Mi mentalidad cambió, cambié la cuarenta y la glock Tú me cambiaste, ya no soy igual Ya no vivo pa' perder, ahora vivo pa' ganar Ahora vivo seguro, porque tú eres mi escudo El problema no pudo, la prueba no pudo, pues tú eres mi muro Tú me cambiaste y ya no soy como ayer Ya no tengo que perder, yeah Desde que tú hiciste la obra en mí no soy el mismo Ya dejé la mala actitud, el egoísmo Pues tú me cambiaste, pues tú me cambiaste Tú me restauraste, de los dos me sacaste Tú me cambiaste y ya no soy igual Ya no vivo igual Ya no soy igual Tú me cambiaste y ya no soy igual Ya no vivo igual Ya no soy igual Todo lo viejo pasó, ahora no vivo yo Mi mentalidad cambió, cambié la cuarenta y la glock Ya no soy igual Ya no soy igual Ya no vivo pa' perder, ahora vivo pa' ganar Ahora vivo seguro, porque tú eres mi escudo El problema no pudo, la prueba no pudo, pues tú eres mi muro Tú me cambiaste y ya no soy como ayer Ya no tengo que perder, yeah Yeah Ruter King Bass Yeah